¿Qué es la sustentabilidad? Este término se refiere a las medidas que se toman para conservar, preservar y proteger el medio ambiente y sus recursos naturales con el fin de asegurar la existencia de los mismos para las generaciones presentes y futuras. La sustentabilidad es algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recursos o perjudicar el medio ambiente. La sustentabilidad es un concepto que puede ayudar a combatir el cambio climático. Acciones en pro de la sustentabilidad ambiental 1. Cuida el agua El agua es un líquido vital para las plantas, animales y personas. Imaginemos qué pasaría si todo el agua se contaminara o se acabara. Sería algo terrible, todo moriría. Es por ello que tenemos que cuidarla. En nuestro hogar no hay que desperdiciarla. En casa asegúrate de cerrar todas las llaves. Al lavarte los dientes utiliza un vaso para el agua. 2. No contamines o ensucies. Una calle llena de basura, además de ser dañino para la salud, da un mal aspecto a las personas que ahí viven. Una forma de reducir las cantidades de basura que generamos es aplicar las tres R's. 3. Reducir, reutilizar y reciclar. 4. Reducir, reutilizar y reciclar Por ejemplo, en vez de comprar seis botellas pequeñas de una bebida, se puede conseguir una o dos grandes. O evitar las bolsas de plástico para disminución y desperdicios. Se trata de someter los materiales a un proceso en el cual se pueden volver a utilizar. Reduciendo de forma verdaderamente significativa la utilización de nuevos materiales y con ello menos basura en un futuro. 5. Reutilizar y reciclar. Reutilizar. Se refiere a volver a utilizar las cosas y así darle la mayor utilidad posible antes de que llegue la hora de deshacerlos de ellas. 6. Reutilizar y reciclar. Las tres R's te ayudan a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un consumidor más responsable. Así reduciendo tu huella de carbono. 7. Cambia a focos ahorradores. Los focos ahorradores consumen 75% menos de energía eléctrica y duran hasta 10 veces más que los focos incandescentes, por lo que pagarás menos en tu recibo de luz. Con este cambio ayudarás al medio ambiente porque desprenden menos calor que los focos normales y reduce las emisiones de dióxido de carbón. 4. Cuida y respeta la flora y fauna. La mejor forma de cuidar la flora y fauna es denunciando a la tala ilegal para evitar incendios. 5. Si ves basura tirada en el bosque o campo, recoléctala para disminuir la contaminación. 6. Puedes ver la diferencia. 7. No hay mejor forma de aportar en la protección de la flora y fauna que creando espacios verdes. 7. Por eso planta árboles, arbustos, hierbas y flores, especialmente más plantas nativas. 8. Esto ayudará a preservar el hábitat natural de animales cercanos. 9. Por eso planta árboles, arbustos, hierbas y flores y flores y flores y flores y flores. 9. Por eso planta árboles, arbustos, hierbas y flores 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 y Gracias. Gracias.